El vino de la tapera cantado por Juan M. Faúl Caricia robada, completamente rodeada por el jardín apretida que como larga comida va bajando la ladera Ay, ay, en una triste tapera descansando en la cochila Ay, ay, en ese suelo fue, donde mi rancho me alzaba Donde contento jugaba, donde a vivir empecé Donde las tardes de mil veces del mundo mío Y en esas horas de frío y en que la mañana llora Ay, ay, cuando se moja la aurora Con el vapor del rostrío Donde el aire perfumado Esta derrita ha festido Y donde en cada pasito Hay un recuerdo grabado La vera que en el pasado Con colores de apapola Y en sus llamados de arbola Y cadáveres de latino Ay, ay, en ese suelo Hemos lo dejo un suspiro Para que no estés tan sola Muy bien hermano, muy bien hermano Muy bien hermano, está tan linda ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!